Bueno, es una tradición en realidad religiosa cristiana, se festeja la patrona de la música de Santa Cecilia, es una mártir, y es un festejo internacional que a lo largo de todos los siglos se festeja en todos los lados. Y bueno, últimamente en realidad en el siglo XX se le ha dado mayor importancia y más por una cuestión de las academias de música. Y bueno, es una forma de conmemorar este día, y más para nosotros, para nuestro departamento específico del departamento de música, que mostrar las actividades que diariamente realizan los alumnos y profesores dentro de la institución. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los actos que van a ser hoy en esta jornada? Bueno, hoy en esta jornada tenemos actividades de las 9 de la mañana, comenzamos hasta las 10 de la noche. En una primera instancia tuvimos una clase abierta de expresión corporal en el patio. Y a partir del mediodía ya las actividades son en el hall central, y tenemos todo cronometrado, van a ir pasando alumnos y docentes de diversas cátedras a mostrar las actividades. A las 15 horas está Pata de Gallo, que es un grupo de Latin Jazz. A las 16 horas se va a hacer una muestra de las esculturas sonoras, que fue un trabajo en conjunto con el grupo de improvisación libre, con una de las cátedras de plástica. A las 17 horas comienzan las audiciones de armonía y el grupo de guitarras que dirige Juan Pablo Simoniello. A las 19.30 tenemos una videoconferencia con Aldo Antoniazzi, que es un pianista reconocido, que ha sido profesor de la mayoría de nuestros profesores de piano y de alumnos también. Y a las 20.15 está el grupo vocal de la cátedra de dirección coral. Y para terminar, 20.30 tenemos la muestra de práctica de conjunto, que es muestra de cátedra también. ¿Cómo es la entrada libre y gratuita? Es la entrada gratuita para todo público. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen en el hall, así que no se van a perder. Gracias.